Por emisiones de dióxido de carbono, los países más contaminantes del mundo son China, Estados Unidos e India, según el reporte del Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre. China, por ejemplo, es responsable de la emisión de 9.98 millones de toneladas de CO2 por año, debido a la exportación de bienes de consumo y su dependencia al carbón. En este país se implementó un sistema que pone precio a las emisiones de carbono emitidas por las empresas, a las cuales se les establece un límite. De este modo, las que requieran de mayores cuotas deben reducir sus emisiones o comprar derechos de contaminación a otras con menores huellas de carbono. Si esto no se cumple, la empresa es multada. Estados Unidos se ubica en el segundo puesto de países que más contaminan, la nación reconocida como la primera potencia industrial y comercial del mundo, además está catalogada como la que más residuos de plástico genera. Tras la toma de mando del presidente Joe Biden, se reincorporó, por ejemplo, el histórico Acuerdo Climático de París, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados. El tercer lugar lo ocupa la India, con una contaminación de aire que hace solo tres semanas produjo el cierre de las escuelas de Nueva Delhi. El aire negro en esta ciudad específicamente ha causado la preocupación de autoridades internacionales. Para el 2022 se esperan iniciativas climáticas que ayuden a reducir los gases de efecto invernadero a través de políticas públicas y concientización ambiental.